De esta manera, en medio de importantes médicos, tanto nacionales como internacionales, Telecorporación Salvadoreña fue reconocida por la importante labor que ha desempeñado en el ámbito de la medicina. Nos sentimos muy contentos de verdad y de escuchar las palabras de médicos extranjeros, hablar de la calidad de los médicos nuestros del país aquí. El Salvador ha sido puesto en alto en este Congreso. En el Congreso, que reúne a los expertos de la neumología y cirugía de tórax, esta vez fue homenajeado por su trayectoria y aporte a la sociedad salvadoreña, el doctor Juan Antonio Figueroa Avilés. Felicidades, doctor. Felicidades, doctor. El doctor Avilés inició su carrera en la década de 1950. Para el noticiero, Isabel Ramos.